Hola, soy Anabella Zaccarelli, profesora del curso Comunicación y Liderazgo. ¿Por qué te recomiendo este curso? Este curso te va a permitir desarrollar habilidades relacionales, habilidades comunicacionales y el día de mañana te va a permitir liderar de manera efectiva. Este es un curso en el cual hay un componente de desarrollo personal, de autoliderazgo que le llamamos, y un componente que tiene que ver con cómo darnos a entender y que nos entiendan los otros. No es que les vayamos a enseñar a hacer coaching, pero sí les vamos a mostrar en qué consiste la metodología interactiva del coaching, basándonos en uno de los tantos modelos que hay, de manera que ustedes aprendan a relacionarse, facilitando el aprendizaje de otros, facilitando la transformación de otros y construyendo de manera creciente relaciones basadas en la confianza. La parte final de este curso consiste en una instancia presencial, en la cual es muy importante que ustedes hayan trabajado muy rigurosamente cada uno de los conceptos que hemos visto anteriormente, porque va a ser una clase práctica en la cual vamos a ejercitar varias de estas herramientas, varias de estas habilidades, de manera que ustedes las lleven incorporadas en su experiencia. Los espero entonces con gran entusiasmo y nos vemos en la Universidad de Chile.